Toño tenía tres hijos Y lo dejó su mujer Ella se fue con un tipo Y desde pequeños los crió solo él La mayor se llama Rosa Melba la segunda es Al chico le dicen nano El nombre del niño que Emilia no es Cuando llega del trabajo Comida les tiene que hacer Y los llama con cariño A todos los niños para ir a comer Rosa, Melba y nano Vengan a comer Otra vez, otra vez, otra vez Rosa, Melba y nano Y se van a dormir Rosa, Melba y nano Rosa, Melba y nano Vengan todos a comer Otra vez, Rosa, Melba y nano Luego se van a dormir Rosa, Melba y nano Rosa, Melba y nano Vengan todos a comer Rosa, Melba y nano Rosa, Melba y nano Luego se van a dormir Cuando llega del trabajo Comida les tiene que hacer Y los llama con cariño A todos los niños para ir a comer Dicen Ros, Melba y Nano vengan a comer Otra vez, otra vez, otra vez Ros, Melba y Nano vengan a dormir Ros, Melba y Nano, Ros, Melba y Nano Todos vengan a comer Ros, Melba y Nano, Ros, Melba y Nano Luego se van a dormir Ros, Melba y Nano, Ros, Melba y Nano Vengan todos a comer Ros, Melba y Nano, Ros, Melba y Nano Luego se van a dormir Y mi guitarra vaquita Saúl... Tr Jaguar Y Nano, Ros, Melba y Nano, Ros, Melba y Nano Gracias.